El señor Story dijo que la declaración conjunta de su gobierno con la Unión Europea expresaron su disposición a flexibilizar o levantar del todo las sanciones económicas contra el oficialismo venezolano si se logran avances en el diálogo. Bien, supongamos que van, dialogan, siempre, hay elecciones, y está todo bien entonces, no hay más sanciones, no hubo nunca violencia. Relegitimada totalmente, reinstitucionalizada totalmente la tiranía y lograda la aceptación internacional de la particular forma de gobernar el luchavismo. Y es lo que especificamos desde el inicio del 2019 que era lo que venía a ser el guiado y el interinario. Eso es lo que se busca hacer, eso es lo que desea la administración Biden, eso es lo que desea personajes como Borrell en el Parlamento Europeo y es hacia donde están trabajando con la colaboración directa, con la participación directa de una estructura opositora que no representa para nada a la gran mayoría del país opositor. Es una estructura que ni siquiera cuenta con un mínimo de legitimidad ni accionar alguno. Es todo tan increíblemente vacío, porque debemos recordar que en dado caso, si tuviesen algún tipo de legitimidad electoral, vendría por el hecho de la Asamblea Nacional del año 2015, que ya venció el periodo, el periodo de la Asamblea Nacional es de tan solo cinco años y entonces ya estaríamos con un sobregiro de dos años en lo referente a ese periodo. Nada en este país cuenta con un mínimo de legitimidad, eso es muy importante dejarlo claro. Absolutamente nada en este país cuenta con un mínimo de legitimidad, menos esa estructura opositora que se está encargando de negociar y validar el nuevo fraude y la consolidación formal de la tiranía de manera democrática. Pero, ¿de qué legitimidad podemos estar hablando si ahora dice Guaidó, a raíz de que lo van a dejar de reconocer, que él va a dejar su presidencia interina cuando haya elecciones en 2024? No, y llegar a más, porque esto es simplemente un teatro para distraer a la población, para decir que la población de alguna manera se identifica con semejantes ridiculeces. Lamentablemente ganan mucho público en eso porque la sociedad está desesperada y mucha gente vuelve a recurrir a la mentira electoral como refugio. Por eso hay gente que te dice, pero dejemos que vote el que quieran, ¿no? No puedes permitir que se siga legitimando la tiranía. No, pero es que si las elecciones fuesen limpias, ¿qué es lo que vas a votar? El que te coloque en la estructura mediática, el que te coloque en la estructura política que ha hecho posible esta desgracia. ¿Por qué? Porque el país sigue atendiendo a ese liderazgo. Por eso es tan importante la ruptura con toda esa estructura si nosotros queremos futuro como nación. Hay que comprender que esa estructura está permeada por algo terriblemente dañino. Él socializa. Está permeada por un hecho que ha logrado todo este proceso, que es el colaboracionismo. Está permeada por una corrupción endémica, que es una cosa realmente preocupante, ¿no? Y ahí vamos a un punto que siempre repetimos y lo vemos en todo el proceso no latinoamericano. El latinoamericano no juzga la corrupción. Por lo tanto, esa corrupción endémica está allí y ni siquiera es valorada de manera seria por la población. Vamos al hecho de la principal asunto, que es el que quiero que la gente pueda resaltar, pueda entenderlo en la dimensión de lo que significa. El fraude que se le ha hecho a la sociedad venezolana, al país, para llegar a que Venezuela se encuentre en esta situación tan deplorable, fue hecha por toda esa estructura política. Desde el inicio del proceso revolucionario, después del proceso de la constituyente de 1999, quedó claro la inviabilidad de algún tipo de salida dentro del marco de la democracia. Eso estaba muy, muy claro. Y ha sido banalizado y se ha impulsado a la población a sumergirse en la mentira. Y la gente abraza esa mentira para no sentirse responsable de la desgracia. Y repetimos, sí, usted es responsable de esa desgracia, pero su porcentaje de responsabilidad no representa ni el 10% del dirigente político, del dirigente comunicacional que lo impulsó a vivir esa mentira. Entiéndalo para poder pasar factura, hacer ruptura y construir mañana. Pero es que se están preparando, perdón que, en sí, para el 2024. Y Diosdado Cabello dijo que las elecciones presidenciales pueden ser en 2003, antes de las primarias de la oposición. Y yo creo que sus palabras fueron muy claras. Sí, no hay algo para... Él dijo, si dicen que son mañana, el PSV sale a ganar mañana. Si dicen que son en enero, en enero ganamos. ¿Quedó más claro? ¿Eso es limpio y transparente? Y eso es limpio y transparente porque va a salir validado en las negociaciones de México. Eso es muy importante que se entienda. La decisión de adelantar las elecciones, volvemos a repetir, es algo que le interesa a la administración demócrata, le interesa a toda la estructura de izquierda, que sea hecho antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2024. Eso es fundamental que se entienda al nivel de esa cochinada. Porque si vamos a las elecciones primarias en Venezuela para el 2024, no nos dan los tiempos. No dan los tiempos. Aparte de que la estructura opositora, como decíamos hace rato, disfrutaría mucho empezar a jugar al consenso. Y entonces generar unas nuevas fracturas y poder de una vez ir sembrando los dos fantasmas que van a trabajar en esta realidad. Vamos a hablar de una vez de... Porque es sencillo, simplemente un déjà vu de algo vivido. Primero, el chantaje de la unidad. El chantaje de la unidad no solo es la unidad de las estructuras políticas, sino hacer que la población se sume. Hay que hacer... Tenemos que ir unidos. Si nos vamos unidos, no llegamos. Si no hacemos esto, no llegamos. Pero al mismo tiempo van mostrando sus costuras más asquerosas. ¿Para qué? Para que la gente que ya despertó se quede despierta. Y poder mañana decir, no se logró el triunfo por la abstención. Lo cierto es que hay un gran sector de país que, por supuesto, hay un gran sector de país que siente un profundo asco y repulsión por la idea de, de nuevo, validar electoralmente esta cochinada. Hay un amplio sector del país que supera por mucho, más de la mitad del porcentaje electoral, que ha dicho, ya basta. Mucho de eso se va a perder. Mucho de eso son veletas y se vandalizarán. Pero hoy en día, si las elecciones fuesen hoy, no participarían. Primero tienen que endulzarlos y para eso está el chantaje de Lourdes. Aparte, que hay un que hay que comprender realidades, que hasta los números son similares, de nuevo, nos vuelven a golpear en la cara. Si nosotros hablamos de estos siete millones y pico de votos que dieron el supuesto triunfo de la Asamblea Nacional opositora en el año 2015, tendríamos que estar hablando de que ese mismo número se repite en lo que es el resultado, de acuerdo a la ONU, de la crisis migratoria que estamos viviendo. Siete millones y pico de votos. Señores, la realidad es que el país hoy, si hubiese alguna manera de tener una elección limpia, no sería viable electoralmente en representación real del venezolano. ¿Por qué? Porque muchos de esos venezolanos que se encuentran fuera del país no tienen documentos, no tienen manera alguna de validar una posibilidad de participación electoral. Tan sencillo como eso. Es decir, si hubiese el milagro, la posibilidad de algún tipo de elección medianamente limpia, también tendría esa mácula impresionante. Hay que comprender la realidad de lo que ha vivido Venezuela durante todo este proceso. Comprender el daño en la psiqui de la sociedad. Comprender la pérdida de la fe electoral, la pérdida de la fe en la democracia, para poder comprender la inviabilidad de todo este tipo de cosas. Lo importante es que usted como ciudadano entienda que la estructura dirigente lo sabe y se aprovecha de eso para seguir consolidando la tiranía.